¡Muy buenos días compañeros y de nuevo! Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Solid 3 Recordemos que estamos aquí en Nialcore Buscando al profesor Porque hay que entregarle el documento Creo que más o menos vi a todo el mundo De aquí abajo Así que lo que habrá que hacer es huir a donde haya que subir Hola, cuéntame cosas Algún chistosito quiso arreglar La máquina y lo dejó Y dejó la embarrada Científicos creen que lo saben todo Vale, por aquí nada Oye, un objeto genial Revestimiento metálico Vale, bien Vamos a ver que más hay por aquí Hola Me tienen cagao De frío trabajando aquí Alguien averió la calefacción de la bodega Vale La bodega Averiada, ¿es esto o esto no es? Parece estar averiada Vale, bueno Averiada Nada Vale, por ahí nada Vamos a subir Vale, aquí Hola Los cálculos de presupuesto de la compañía Me superan No debí mentir En el currículum Trabajar con números me encanta Cuando le pillas el truco Es pan comido Dos opuestos aquí ¿Y esto? ¡Hostia! En el huevo Lilkama ha salido del huevo ¿Qué noces es un Lilkama? Vale, sí Quiero darle apodo No sé qué es Pero le vamos a poner Nombre de miembro Y le toca Gerard ¿Dónde estás? Ahí está Minúsculas No le estoy dando maldita sea Ahí está Ahora Minúsculas Digo, no escribe Y... Ahí Gerard Vale ¿Quieres añadir al equipo? No Gerard fue transferido a la caja 1 Vale, luego hay que mirar a ver quién es Gerard Las acciones de la compañía van en alza Sería buen momento de invertir Psst Haz el dato Si mis cálculos son correctos El presupuesto da para varios proyectos Será hora de avisarle al jefe Estos esteles están redesordenados Alguien dejó la cagada Vale A ver Hay una puerta por ahí Y otra por aquí Estaba aburrido Que no pasa nada Que no pase nada Siento que me pagan por estar parado todo el día Vale, primero voy a ver qué es Hola Debemos abarcar de mejor manera Las energías renovables Son el futuro Según la base de datos Más de 10.000 entrenadores al día Utilizan el busquín Es increíble Y eso que apenas lleva un mes Desde su salida Estamos trabajando en nuevos dispositivos Para ver a Pokémon Invisibles ¿Te imaginas las posibilidades? Estamos propagando un nuevo dispositivo Comentaría más Pero de momento es secreto Son varios los dispositivos Que estamos diseñando por ahora No son más que prototipos Algún día verás la luz Recuérdalo Ah mira, podría haber ido por un lado o por el otro La tecnología es genial Y cada vez podemos hacer dispositivos más pequeños Y con mayores utilidades Un Pokémon es el ejemplo perfecto La búsqueda de nuevas energías limpia nunca acaba Quizás si descubriéramos algún nuevo elemento o algo Vale, era, te he visto Nada Vale, esto es una puerta Sí Vale, esto es algo chupo Así que por ahí no he intentado ¿Por qué no puede pasar, no? El señor Bizantino se encuentra en una reunión importante Por favor, espera hasta que termine Vale, no puedo ir por ahí Así que vamos a ver Hola En este lugar surge la magia Estas impresoras 3D nos facilitan mucho el trabajo ¿Sabías que logramos hacerlas funcionar con materiales amigables con el planeta? Al parecer son planos de un dispositivo Parece estar casi terminado Es un plano del prototipo del primer Busking El dispositivo más reciente de la compañía Objeto Reflejo Estas máquinas contienen prototipos de dispositivos diseños para... Ups, lo siento, es secreto Vale Aquí Estas son las primeras impresoras 3D En imprimir con materiales orgánicos y reutilizables Son caras de fabricar Es por eso que tenemos las necesarias Lo demás es ganancia Vale, una pila de cajitas Cajitas Vale, pues no puedo hacer nada por aquí Vale, así que no puedo Ah, no, ya está, se activa Nos enteramos de lo que pasó con esos flightes del equipo Anarchy, profesor Su líder goberó y fue asesinado, así es ¿Sabía usted que hay otro grupo sospechoso incluso de peor calaña? No ¿De quién se trata, señor? De la patrulla Optimus son unos sujetos peligrosos Ellos aparentemente asesinaron al líder de los Anarchy No tengo idea de qué cosa planean Pero al parecer no tienen piedad con quienes se meten en su camino Si no fuera por Darna o Lionhead Y ya no hubiera podido llegar a tiempo No escucho Diga algo ¿Es sorda o qué? ¿Pasa algo, señores? Esta mequetrefe quiere pasarse de lista e intenta espiarlos a Don Pedro ¡Hija! ¡Chuta! Mejor sigamos de guardia, Rafita Venga, el señor Rizontino y el profesor Nazo le gustan a verte ¿Qué pasa, eh? Lamentoso lo cumplo en mi trabajo, nada personal Jeje, y ahora, eh, ahora haciéndome la pelota Tenemos una gran visita Darna Pues hablábamos de ti Hace un buen rato que no sé de usted, jovencita Aprovechemos de ponernos al día De cuentas lo ocurrido ¿De verdad? ¿Qué San Gelo planea vengarse de la patrulla Optimus? ¿Entonces la élite controla la patrulla Optimus? ¿Serán mercenarios al igual que los Anarchi? ¿Cómo se puede confiar en alguien así? Es decir, contribuyó en actos criminales Ni idea de quién es el joven, pero... ¿Será de confianza? ¿Es eso lo que creo? Entrega los documentos encriptados Misión completada Maison ¿Qué es, profesor? ¿Es un tipo de mensaje o algo? No Pensé volver a ver este lenguaje otra vez Darna, esto es peligroso ¿Tan peligroso es? Solo cierto tipo de personas utilizan este tipo de códigos ¿A qué se refiere? Todo va de acuerdo a lo planeado ¡Qué lugar más pintoresco! Lo estaba esperando, señor Naza ¿Quién es usted? ¿Y por quién me ha citado? Me impresiona que haya podido descifrar el mensaje Contiene símbolos arcanos Aunque alguien tan distinguido como usted De seguro conoce su lenguaje ¿Aún no responde mi pregunta, señor? ¿Qué modal es los míos? Mi nombre es Maison Soy un apasionado por la cultura y el conocimiento Me gustaría que trabajara junto a nosotros Su éxito y conocimiento lo hacen digno Es más, sentí el honor de servirme Aún no me ha dicho sus propósitos ni de qué trata Es simple Necesito que trabaje para nuestra organización en el área de investigación Nada del otro mundo Estamos muy interesados en investigar cierta clase de Pokémon A cambio, le podríamos dar todos los recursos y lujos que usted requiera Suena bastante tentador, pero me niego El observatorio E.O.N. es y será una de mis grandes prioridades Además, amo mi independencia Ja, 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 ja ¿Sabe usted con quién está tratando? ¿No tiene de otra, señor? No, no, no le tengo miedo a las amenazas Corby, utiliza ala de acero No lamento, señores Mi libertad y felicidad están por sobre todo Es muy audaz Tarde o temprano nos veremos las caras, señor Naza Suerte en sus proyectos No vaya a ser que se derrumben sus sueños ¿Hablamos de gente mafiosa o algo así? Gente con poder El código tiene la siguiente frase La orden de Impelius No tengo idea de a qué se refiere ¿Quiénes serán? Independientemente de eso Esta información facilita las cosas, ¿no? Digo El profesor Naza al menos sabe dónde se esconde ese sujeto El despacho de Mason está en la capital El problema es que constantemente cambian de ubicación Eso, y decir a un guardia Al resolver el código, este contenía coordenadas Así es como llegué a ese edificio Es un lugar muy protegido Hay códigos encriptados y trampas en cada esquina No me imagino cómo alguien podría entrar a ese lugar Con tanta seguridad y sin entender estos códigos Además, seguramente la ubicación de su despacho ha vuelto a cambiar Debemos encontrar la forma de resolver esto Y necesitamos más pruebas para llevarlo a la justicia Es más que un criminal, es un asesino Si tan solo pudiera enseñar el lenguaje de esos símbolos De manera en la que incluso usted pueda entender De hecho, tenemos algo que puede ayudar Este es un descodificador Sirve para leer códigos secretos en lenguajes complicados De traducir convencionalmente Y reemplaza el código por el idioma universal El... Ok, no Ok, no Con su ayuda Es un tiempo Podríamos hacerlo funcionar correctamente Increíble Eso facilita las cosas Podríamos hacer que Darna lo utilice Sé que le sería útil para investigar Quizás con un poco de ayuda Darna pueda resolver este caso Necesitará todos los recursos posibles ¿Cuenta con eso, Pedro? ¿Entonces está decidido Darna? Ve a hablar con Cris Angelo Evalvúa la situación Y si es de confianza Entrégale esto Tarjeta ION ¿Vale? Misiones disponibles Podría ser un gran aliado si se lo propone Hasta podría redimirse Mientras tanto Empezaré a configurar el descodificador Necesitaré su ayuda, profesor Vale Vamos a hablar Esto nos llevará un buen rato Te recomiendo que vayas a dar una vuelta Para configurar el descodificador Necesito entender los símbolos, profesor Con su ayuda no debería ser tan difícil Si, ¿puedo hablar con este? Sí ¿Puedes contar con mi ayuda, Darna? Te apoyaré en lo que me sea posible Hay que llegar al fondo de esto Bueno, pues ¡Vámonos! Me falta el gimnasio Y tengo una misión pendiente Que era Misión en curso Cris Angelo Reúrete con Cris Angelo En el Cerro Pan de Azúcar Y eso estaba A ver Mapa, por favor Mochila, Poképhone Mapa Cerro Grande No Me he quitado el acelerador Que si no, no hay manera El acelerador era aquí Gimnasio de la Serena Bien Cerro Grande Cerro Pan de Azúcar Está aquí O sea que tengo que subir por aquí A la Serena Y por lo del subterráneo Vale, pues voy a hacer primero eso Vamos a ir a hablar con Cris Angelo Genial Vale, por aquí podéis No me equivoco Aquí Hay que bajar Vale, entonces Vamos a hablar con Cris Angelo Por aquí Me pilló Me pilló Lota Huimos Vale Por arriba Venga ya Voy a pillar a todos No, Kimo no Quiero huir Ahí está Vale Por donde iba Por aquí Vale, entonces Esto era la Serena Voy a curarme Que no sé si estoy O no estoy curado Además no Pero tengo que recargar La Tula Creo que la Tula No la tengo recargada Vale, está También recargamos la Tula Perfecto Vale Por aquí Por aquí No sé si voy bien A ver Es que no sé si voy bien Esperad Mapa No fastidia Hay una salida Esta salida de aquí Que no la he cogido Coquimbo Vale, eso es Coquimbo Y esto es el Cerro Pan de Azúcar Pero por ahí Tiene que haber algo Vale Allá abajo Tiene que haber algo Por tengo que irme Por algún lado Ahí A ver Vamos a darme A la Serena Y hay que buscar Una salida Que esté por la izquierda Vale Estamos en la Serena A la izquierda Tiene que tener una salida Por algún lado Pero No tiene salida No tiene salida A la izquierda A ver A ver A ver A ver Me estoy rayando Me estoy rayando Me estoy rayando mucho Vale Dice que es para allá Ah Será como Subterráneo O algo Hay un subterráneo Aquí Vale Vale Por el subterráneo Maldita sea yo Digo ¿Por dónde Dices aquí? Vale Por aquí Por aquí Por aquí A ver Vale Entramos en el subterráneo Hola Saludos Si sigue el subterráneo Llegará el cerro Pantazúcar Si sigue un poco más allá Llegará Coquimbo Debe decirle Que de momento El camino está dañado A causa de un ridon Que excavó Desde el cerro De Pantazúcar Vale No puedo ir entonces Sigue Sigue cerrado Sigue cerrado ¿Dónde va? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Qué narices estoy? Ah, vale Pues estoy en el cerro Pantazúcar Si podéis Han ido Vale Genial A ver ¿Qué de huesos hay aquí? ¿Hola? Es un alivio Que los caballeros Placedos Hayan orientado A ese ridon Del subterráneo Llevaba unos Unas Inmensas ganas De venir aquí Vale A ver Onish Vale Interesante Vamos a ver Porque aquí arriba He visto Ahí está Hay un objeto Corpulencia Vale Y este tío Que está aquí sentado No sé quién es ¿Vale tú ahí? ¿Hola? Te voy a mentir Me estoy escondiendo aquí Te daré un consejo Siempre paga tus deudas Menos el CAE Algo más que me digas Lo siento Me estaban llamando Vale Habéis hecho la pausa Así que vosotros No habéis notado nada Pero bueno A ver Vale Vamos a continuar Tengo que subir Por aquí Que ya puedo subir Porque tengo una escalada Genial Flexible Bajamos Vale Entonces esto tiene como dos zonas Esto que es la cueva A ver Y no sé dónde irá la cueva Vale Pero tengo fuerza Así que no puedo pasar pared Oye Me ha pillado el trapping Me ha pillado el trapping Vale Huimos No me deja huir Oh Pero no tengo para entonces Para atacarle No tengo nada para atacarle Coletazo Y encima me meten En el bucle de arena Vale Por ring flecha Para estar tocado Coletazo Vale Se le baja velocidad Excavar Es que no me puedo ir Porque estoy metido En el bucle de arena Y el excavar me revienta El excavar me revienta Vale Perdemos a ring flecha Ahora mismo Vamos a perder A ring flecha Coletazo Nada Y el que de escavar me revienta Uy Ha aguantado Maldita sea Pero es que no puedo hacer nada Buc la arena Y ya está Vale Entonces Vamos a ver Fargo Fargo Me teme que agotar Ahí está Ya está Te vas Te vas Te vas Te vas Vale A ver Vale Entonces No puedo pasar por ahí Porque no tengo fuerza Perfecto Pues nada Vámonos De aquí Vamos entonces Por esta parte Eh Hola montañero Conozco este lugar Como la palma De mi mano Es un lugar inestable No dejaré pasar Novatos Vale Lugar inestable Sunriute Vale Vale Tengo a marvin Genial Eh Hoja mágica Ahí está De un golpe Genial Vale Gilo sube al 22 Fargo al 23 Graveler No Sigo con Barbie Hoja mágica Vamos Coñal Y ya está Por la Mi chica Ponía Tú ganas Tienes lo necesario Vale Por aquí Por aquí Por aquí Nadie Vamos por aquí Hola Fotógrafo funado Ey Córrete Te interpones En mi toma Vale A ver Que tienes Kufan Vale Kufan Enraizar primero He fallado Enraizar Ahora está Enraizar Bien Vale Defensa férrea Sabemos que iba a hacer La defensa férrea Vale Vamos Hoja mágica Vale Puede que le hagamos más daño Con Con el lodo certero Ahí está Sabía yo que iba a hacer más daño Vale Kragun Vale Esto hay que cambiar Kragun hay que cambiar Vamos a sacar a Venga Sí DJ Ruby Vamos a meter Excavar Desquite Cuidado Uff Pues el desquite Me mata Lo sabía Es que el desquite Digo Desquite me va a matar Eh Gilo Venga Un sismo Y ya está Sismo Y Kragun Fuera Vale Perfecto Ya está ¿No te gustaría Una sesión gratis? Igual te haría una sesión Eres fotografiable Vale Por ahí Nada A ver Seguimos Hola Objeto Ah No puedo cogerlo Porque necesito fuerza Para poder coger el objeto Vale Ya está Chris Angelo Buscaré la justicia Maison pagará lo que hizo Es una promesa Vale Sabía que vendría Significa que el documento Fue desencriptado ¿Qué mensaje contenía? Le dices lo que sucedió Misión completada ¿La orden de Impelius? No entiendo nada Nunca he oído sobre eso ¿Tendrá que ver con Maison? Debe ser una pista Necesito obtener más información Dudo encontrar algo en esta región Y menos solo A pesar que el equipo de Archie Fue fiel a Delta También son mercenarios Ellos aman el dinero No creo que me den una mano Ni los Ni los más fieles Tarna Te tengo una propuesta En vista de que ambos buscamos lo mismo ¿Tambajarías conmigo para llevar a esos tipos a la justicia? Quiero pensar que estoy en el lado correcto Darna En el lado de la justicia Le entrega la tarjeta a Eon Esto será de gran utilidad ¿Entonces el profesor Naza y el señor Bizantino nos apoyarán? No pienso fallarles Es mejor empezar ya El primer paso es detener a la patrulla Optimus Lo haremos poco a poco Intenta encontrar los que queden aquí Véncelos Los caballeros plateados harán el resto Por otra parte Creo que es momento de irme Referiría a recolectar la mayor información posible Entregaré toda la información que vaya recolectando Descuida Ahora somos un equipo, Darna Recuerda ir con cuidado Sus tipos podrían estar en cualquier lugar No hay tiempo que perder Nos vemos, Darna Vale, genial Y esto es Es un monumento a la Virgen Vale, bueno, pues nos vamos A ver El gimnasio Me queda el gimnasio Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por ahí no puedo ir Así que nos vamos Vale, salimos Esto era por No por ahí Oye, ¿puedo entrar por ahí? ¡Hostia! ¿Puedo entrar por ahí? Es que he visto eso roto En serio He visto eso roto Y he dicho ¿Puedo entrar por ahí? Vale, pues nada Vale Hemos entrado Que ideal Me he contado 5 Oye, ¿y tú? ¿Qué pasa contigo? Yo sumaré Vale, ese estantero Por ahí no puedo entrar Vale, por aquí La arena Por ahí nada ¿Dónde estaba lo de cura? ¿Dónde estaba? Aquí Vale Vale, vale, vale Quieto, quieto Para adentro Vale, vamos a curarnos Pero este ¿Por qué siempre se pone en medio? Ahora Y voy a ver el Pokémon Que nos ha salido Ojo, que no lo he visto todavía Y el tool lo ha recargado Genial Vale, PC de alguien Mover Pokémon Vale, aquí está Justamente este Es tierra Antisismo Eh... Datos Vale Eh... Natureza ingenua Vale, a ver Habilidad antisismo Al vivir en Chile Pudo adaptarse a los sismos Y ataques tipo tierra Por lo que es inmune A la mayoría de estos A la mayoría Eh, cuidado Vale Eh... Sube la velocidad Bajando la defensa especial Y tiene solamente Ponerse bio Vale, no está mal No está mal Bueno, pues entonces Nos queda el gimnasio Pero nos vamos a quedar Por aquí Siguiente episodio Iremos al gimnasio Y veremos a ver Qué tal se nos va No sé si debería Levear un poco Pero bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!